mis hermanos, amén la dirigente de rechoral que van a obedecer catequistas, servidores que van a obedecer en esta noche amén la hermana Pascuala Tulul que van a cantar en esta noche un canto que van a ir y después un privilegio que van a obedecer mis hermanos y ya parejo que van a obedecer el poder del Espíritu Santo en esta noche amén un canto que van a obedecer Virgen de Dolores amén Dios que te voy a ir Francisco y se matan que van a impartir la palabra en esta noche que van a obedecer mis amados hermanos maya fuerte los aplausos a la Virgen María Santísima y fuerte los aplausos al Espíritu Santo en esta noche maya fuerte los aplausos a la comunidad María Auxiliadora coquí cotíquen mis hermanos en la audiencia que publica los Estados Unidos que van a saludar en esta noche y como no también en diferentes lugares que van a escuchar visualizar mis hermanos caigan fuerte los aplausos que van a escuchar a los hermanos un canto que van a cantar y después van a cantar y nos dejan para cantar nuestra concha de la hermana Pascuala y después que apiejo un tiempo bajo una mano mis amados hermanos amén como no poner de pie que van a cantar de todo corazón en esta noche y si alabanza como el chequech venceré porque Él está conmigo venceré venceré vencerá venceremos van a cantar en esta noche aleluya gloria a Jesús van a cantar van a cantar de todo corazón en esta noche con el ministerio y el avanza Virgen de Dolores que yo fuerte los aplausos al ministerio y el avanza en esta noche mis hermanos aleluya gloria al Señor venceré venceré porque Él está conmigo venceré porque Él conmigo está y venceré y venceré y vencerá venceré venceré porque Él está conmigo venceré y Él conmigo está y vencerá vencerá venceré y vencerá y venceremos en Cristo Alabaré porque él está contigo Alabaré porque él contigo está Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré, alabaré, alabaré ¡Eso dice, hermano! Alabaré porque él está contigo Alabaré porque él contigo está Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré porque él contigo está Y danzaré porque él está contigo Y danzaré porque él contigo está Y danzaré, y danzaré Y danzaré, y danzaré Y danzaremos en el nombre del Señor Santo es tu nombre, Señor Y danzaré, y danzaré Venceré porque él está contigo Venceré porque él conmigo está Venceré y vencerá Y venceré y vencerá Venceré porque él está contigo está Venceré porque él contigo está Venceré y vencerá, venceré y vencerá Y venceré y venceré en el nombre del Señor Alabaré porque él está contigo está Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré, alabaré, en el nombre del Señor Alabaré, alabaré, alabaré Danzaré porque él está contigo Danzaré porque él está contigo Y danzaré porque él contigo está Y danzaré, y danzaré Y danzaré, y danzaré Danzaremos en el nombre del Señor Gracias, Jesús Así te cantamos Amén Fuerte los aplausos al Rey de Reyes En esta noche, mis hermanos Buenas Pascuales Gloria a Jesús Que vive, hermanos Y a su nombre No me convence A Cachalala O de quien vive Y a su nombre Y a su pueblo, hermanos Victoria, mis hermanos A la comunidad María, María Auxiliadora A la gente que quiere celebrar Otro año A nuestra patrona De que colique en nuestra Santa, amada iglesia Cachalala Bendiciones a esta comunidad Y como no, también Y como no, también A la encargado Can desear bendiciones A la Cachalala A la Cachalala Bendiciones Y como no, también Al Ministerio de Alabanza Virgen de Dolores Hermana Pascuala Tlul Complázame con el canto Eres polvo Nada más Atentamente A la hermana Antonia George Soh A la hermana Can desear bendiciones Chipam Lucas De Mar También Al hermano Radicados Allá en los Estados Unidos Ahí me complace Con el canto En mi corazón Hay banderas de amor Banderas de amor Atentamente El hermano Soy Cruz Soh Dice el hermano Bendiciones Chipam Lucas Le Mal A mi hermano Cruz A el señor Canos Bendecir Lucas Le Mal Desear bendiciones A la audiencia También Radicados Allá En los Estados Unidos Cantamos Este precioso alabanza Eres polvo Nada más Gloria a Dios La juventud Ese grito De júbilo Ese grito De victoria Gloria a Jesús Cantamos Este precioso alabanza Gloria a Dios Fuerte los aplausos A nuestra madre La Virgen María Hermanos Aleluya Mi hermano Oiga lo que dices Lo que del polvo Que se ha formado Y al polvo Volverás Sí señor Hermano Hermano ¿Dónde me escuchas Y en la Unión Americana Donde adueyes De todas las cosas? Rosario A donde puedes ir ¿Dónde puedes estar? Tú te quieras Que tú vayas Todo ojo Todo ojo Te verás Es mentira Y es verdad De la vida Que hoy te da Nada tienes Nada es tuyo Eres polvo Y nada más Oiga mi hermano A donde puedes ir A donde puedes estar Como quiera que tú vayas Todo ojo Te verás No puedes esconderse De Dios Mi hermana Es mentira Y es verdad De la vida Que hoy te da Nada tienes Nada es tuyo Eres polvo Y nada más Ya bonita Ayúdeme a cantar El coro Lo siento Y nada más De nada más Por 경우에는 Y nada más Y nada más fundo Te va de esconderse Y nada más Es puerto Y nada más Y nada más Y nada más Señor, eres polvo y nada más. Eres polvo y nada más. Nada que eres, nada es tuyo, eres polvo y nada más. ¡Alguien dice un amén! ¡Alguien dice aleluya, iglesia! ¡Los varones dicen amén! ¡Las mujeres tienen gloria a Dios! ¡Oigan lo dicen hermanos! ¡Porque los ojos que ella ve que estará en todo lugar! ¡Riendo lo bueno y lo malo, mi hermano! ¡No puedes esconderse de él! ¡Sí, amado precioso! ¡Ay, no pienses escapar de la ira que vendrá! ¡Los vacías que se han cumplido! ¡¿Qué dicen?! ¡Un diluvio no vendrá! ¡Puyo eterno sí será! Llevará tu cuerpo y alma si no buscas a Cristo, a Cristo Y no pienses escapar de la ira que vendrá Otras por cumplir se verán Un diluvio no vendrá, tu eterno sí será Llevará tu cuerpo y alma si no buscas a Cristo, mi hermano Cándalo todo diciendo Eres polvotana Eres polvotana Nada te dejarás tuyo, eres polvotana Eres polvotana Escucha tus voces allá en la unión americana ¿Quieres polvotana más? Nada tienes, nada es tuyo Otra vez más, otra vez más que nada en todo el cielo Yo soy polvotana Oye mi hermano Yo soy polvotana Nada más Nada tienes, nada es tuyo Yo soy polvotana Y nada más Sí señor Yo soy polvotana Nada más Amado Aleluya Hoy nos unimos La comunidad de María Auxiliadora Ánimo Ánimo a seguir adelante en la vida del Señor Aleluya Marte los aplausos a Cristo Jesús No pienses No pienses escapar de la ira Profecías que se han cumplido Ay, ¿qué pasó? Un diluvio no vendrá Fuego eterno sí será Y amarán Oiga Si no buscas a Jesús Otra vez más Pero más fuerte mis hermanos Levanta tu voz Levanta tu voz No pienses De la ira Profecías que se han cumplido Otras por recumplir Y cesar Un diluvio Fuego eterno sí será Y llevará Tu cuerpo y alma Si no buscas a Cristo Mi hermano Muchas veces Muchos señales A pesar de una enfermedad Van pasar Pero ni aún Cristo Jesús Pero hoy en estos tiempos Van a aprovechar Cuando Gracias al Señor Porque Dios Te amo Jesús Te amo Jesús A los jóvenes A las señoritas Te amo No Sino que Lejatate en primer lugar Que Señor Te amo Con todo mi corazón Te necesito Señor Yo sé que Cuando Cada día Cogí En la oración Señor Te amo Te adoro Con todo mi corazón Y le Porque Arrey Unac Lejano Unac Lejano Unac Lejano Cuarto los aplausos Al Rey De Reyes Y Señor En mi corazón Hay banderas De amor Banderas De amor Cantamos Este precioso Alabanza Aleluya Gloria a Jesús Gloria a Dios Cuarto los aplausos A nuestra madre La Virgen María Cantamos en la nota Domes Hermanos Aleluya Gloria a Jesús Gloria a Dios Hacemos A brindar fuerte Los aplausos A la audiencia De los rivales Serio Dios bendiga También a los operadores A esta emisora Que el Señor Los bendiga Mis hermanos Ánimo A seguir adelante Llevando La palabra De Dios Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Dios Y nos unimos a decir Diziendo En mi corazón Banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor Hay abrazos de amor Que Cristo Y a mí vení En mi corazón Hay saludos de amor Saludos de amor Saludos de amor En mi corazón Hay saludos de amor Que Cristo Y a mí vení Pero Cristo y a mí vení Alza las más arriba Vamos Que todos vean Que todos vean Alza las más arriba Que Cristo y a mí vení Que Cristo y a mí vení Banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor En mi corazón Hay banderas Que Cristo y a mí vení Saludos de amor Conmigo diciendo En mi corazón Hay aplausos de amor Aplausos de amor Aplausos de amor Que Cristo y a mí vení Que Cristo y a mí vení Alza las más arriba Que Cristo y a mí vení Que Cristo y a mí vení Alza las más arriba Que Cristo y a mí vení Que Cristo y a mí vení Adoramos de amor Adoramos de Cristo Adoramos de Cristo Adoramos de amor ¡Aleluya! último himno, can cantar y regaleme un fondo del piano con la misma nota mis hermanos Gloria a Jesús que vive voy de camino a esta hermosa ciudad pero es difícil llegar pero voy de camino a esta hermosa ciudad oiga mi hermano si tú quieres ir a esta hermosa ciudad tienes que invitar a ese amigo Jesús tú feliz tú serás Gloria a Jesús que vive fuerte los aplausos al rey de reyes y señores los señores hermanos Gloria a Jesús Gloria a Jesús voy de camino a esta hermosa ciudad es difícil es difícil llegar pero voy de camino a esta hermosa ciudad si tú si tú quieres si tú quieres ir a esta hermosa ciudad tienes que invitar tienes que invitar a ese amigo Jesús y feliz tú serás vamos 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 a esta hermosa a la ciudad donde cae ese olor donde cae ese olor va a rezar oh sí vamos muy felices cállate 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 a Jesús gloria aleluya a esta hermosa ciudad es difícil llegar que en este lugar hermoso que el Señor nos ha preparado claramente dice en su palabra sin tantilar a nadie por la de la Señor voy de camino a esta hermosa ciudad es difícil llegar pero voy y de camino a esta hermosa ciudad si tú quieres ir a esta hermosa ciudad tienes que invitar a este amigo jesús y feliz tú serás vamos vamos a esta hermosa ciudad donde calles lloros un mar de y feliz y feliz muy y feliz y feliz y feliz cantando a Jesús gloria aleluya Hay ser vos Una vez más que está de algo agradeciendo Vamos de camino A la gran ciudad Donde calles y oro Un mal de grisalos y Vamos muy felices Gracias yo a Jesús Gloria, aleluya Hay ser vos Una ciudad Señor, ayúdame a hacerte bien cada día Oh, santo es el nombre del amado Fuerte los aplausos al rey de reyes Gloria a Jesús Mi hermano, mi hermana Chupamra matrimonio Pueden momentos difíciles que ayer chupan la vida Pero déjame decirte Nuestro amigo fiel Él está con nosotros Nuestro amigo fiel Él nunca nos abandona Y Él está en los momentos difíciles En los momentos de cuantas cosas Espíritu Santo En los momentos dificultades Cantamos en los momentos difíciles que ayer chupan la vida Cantamos en música los coros Yo tengo Dios Muy, muy grande Maravilloso es Cántalo, cántalo Cántalo, cántalo Esta es la para Dios Siempre amoroso Alece tu voz en esta no Maravilloso es Una vez más Pero te rurachi, te rurachi Yo tengo Dios Maravilloso es Solo Él es maravilloso Mis hermanos Siempre amoroso La voz en esta no Puedo bailar Pero vas a dejar Nunca, nunca, nunca Cuantas fallar Siempre amoroso Siempre vincuoso Amén Chabér, chabér Chabér Lejadad Él está aquí Y ya está aquí Chabér Y ya está aquí . LUCAS Chico, we want to see Maravilloso 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 Yo llego Dios muy, muy grande Maravilloso 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Vengo a mí! ¡Vengo a mí! ¡Vengo a mí! Así, así, así Así se la valió Así, así, así Así se la valió Así, así, así se la valió Así, así, así se la valió Así, así se la valió Así, así se la valió Así se la valió Así se la valió ¡Gracias! 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 Ah, 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 ah. ¿Que te he snowisiwa harus un marcado? Numero de 65 meses en un minuto hissornas Dileえて este kind, mano ¡Suscríbete al canal! 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 La mayor cosa es que hayas hecho el Señor. Únicamente le ha alabanza. Únicamente le ha chí. Únicamente lo nojé le ha casado mal que hayan entregar. Desde ya que hayan agradecido la invitación. Chiquete a la familia, ya que hayan invitar. Lo nojé el canimá, ya que hayan cantar. Y bendiciones a mis hermanos.